...el termómetro, el alcalde, alcalde que fue a la reelección, que ganó, independiente, ex-UDI, Rodolfo Carter. Muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde. ¿Todavía Cuba es un modelo a seguir? Nunca lo fue, y no lo va a ser nunca, porque es una dictadura, y no hay dictaduras buenas ni de derecha ni de izquierda. ¿Y cómo tomamos, por ejemplo, lo que aquí alcanzamos a debatir en el primer bloque, respecto a temas que tiene resuelto Cuba y que de cuándo en vez, y de vez en cuando en China en el último tiempo, salen a la luz, como por ejemplo el problema en la salud y el problema en la educación? Hay una gran mentira inserta en la dictadura cubana de la dinastía de los hermanos Castro. Es de los pocos países junto a Venezuela, y hasta hace poco a Argentina, que se niega a aceptar evaluaciones internacionales objetivas. La salud en Cuba no es auditada por nadie, la educación en Cuba no es auditada por nadie. La prueba PISA, que mide la calidad de la educación de los niños más pobres de América Latina, dice que todos los países de América Latina están muy mal comparados con Europa. Pero los únicos que se niegan a ser evaluados son los cubanos y los venezolanos. Eso algo te dice. Cuando se dice que Fidel Castro es un valiente, el primer gesto de coraje de un gobernante es primero presentarse a elecciones y estar dispuesto a perder, cosa que no hizo nunca el caballero. Y lo segundo es estar dispuesto a que sea evaluado por organismos internacionales. La Cepal, que nadie va a decir que es de derecha, en la página de la Cepal uno lo puede buscar, no tiene indicadores aceptados porque Cuba nunca los ha entregado. ¿Y por lo tanto nos tenemos que quedar con la información que entrega el régimen cubano, senador? Mira, yo no sé cuáles son las fuentes que ha visto el alcalde. La Cepal. Ah, y no sé si ha estado en Cuba porque la UDI va solamente a bañarse, digamos, a Cuba. Pero no se ha pasado de moda, pero es muy pasado de moda, por favor, Dios. ¿Hasta cuándo? Huele a naftalina, su argumento. Yo no sé cómo tiene la salud de su cuña. Huele a naftalina, huele a naftalina. Huele a naftalina, señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tuvo? Oiga, pero yo no estuve en Alemania y condeno a Hitler, señor. ¿Hasta cuándo usted, con esa vocación de autoridad que nadie le ha dado, se permite comparar? Yo no estuve en Alemania, pero condeno a Hitler. No necesito ir a Cuba para decir que Fidel Castro es un dictador. Y ese argumento de autoridad es trasnochado, señor. A ver, mira, la verdad, la verdad, Carter, la verdad, Carter, es que primero, como dice tu senadora, límpete la boca antes de tratar de dictador a Fidel Castro. ¿Sabes por qué? Porque es un dictador, según tú, que ha posibilitado que en Cuba no se muera ni un solo niño por falta de atención médica. Ni uno solo. Y en tu comuna, y en este país, la gente que no tiene dinero se muere. Se muere sin operar. Bueno, usted es parte del elite, señor senador. Usted que habló delante del 1% más rico, usted es del 1% más rico que gana más de 5 millones de pesos. ¿Y tú? No se da cara de palo. ¿Y tú? No se da cara de palo. Cuando usted quiera dar explicaciones, cuando usted quiera hablar del elite, súmese al elite, señor. Solo te quería decir. No me quiera decir usted, no me quiera decir. Los índices de salud los miden, señor. ¿Dónde está? No se pongan nerviosos. Tómese la pastilla. Tómese la pastilla. Estoy en ISAPRE. Sí. Alcalde, yo estoy en FUNASA. A ver, ¿cómo fue? Mire, señor. Yo estoy en FUNASA. El sistema de salud chileno. El sistema de salud chileno. Yo estoy en FUNASA hace 35 años. Señor, no hagas el ridículo. Por eso se ríen en la salud garantizada. Y los pobres de tu comuna están en FUNASA. ¿Dónde estás? En ISAPRE. Señor, no se pongan nerviosos. En ISAPRE, lea los indicadores internacionales. Lea al club de los indicadores internacionales. Cámbiate a FUNASA. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Se te cayó todo el argumento. No. Bájese de la moto de nieve, señor. Está con los ricos. Bájese de la moto de nieve. Bájese de la moto de nieve, señor. Señor, usted defiende. Usted defiende. No defiendo a nadie. Usted defiende un sistema que está condenado por Human Rights Watch. Está condenado por Amnistía Internacional hoy día. Señor, no siga. ¿Qué estudia tu padre? Veamos cifras. Veamos cifras. Veamos cifras. Tenemos cifras. Tenemos cifras. Al lado de CD. Andará hoy. Andará tanto mundial. Tenemos cifras respecto a cuadros comparativos de situaciones similares en Chile, en Cuba y en Estados Unidos. Ahí está. Niños en situación de calle. Si quieres, pues, bueno, la información está en distintos lugares. Ahí está. Niños de nuestro estudio, por supuesto. Niños en situación de calle. Cuba, cero. Chile, dos mil setecientos. Estados Unidos, dos millones y quinientos mil. Muertes por falta de atención médica. Cuba, cero. Chile, mil quinientos ochenta. ¿Quién da esa cifra? Estados Unidos, cuarenta y cinco mil. ¿Quién da esa cifra? Terminemos de ver la cifra y ahí vamos, alcalde. En deudados por educación. Cuba, cero. Chile, seiscientos mil. Estados Unidos, cinco millones. Mortalidad infantil. Cuatro de cada mil en Cuba. En Chile, ocho de cada mil. Y en Estados Unidos, seis de cada mil. Número de femicidios. Este es un tema muy importante y muy relevante en nuestro país. Política de Estado. En Cuba, cero. En Chile, cuarenta. Estados Unidos, mil seiscientos. Cesantía, tres coma dos en Cuba. Seis coma ocho en Chile. Cuatro coma nueve en Estados Unidos. ¿Cuál es la fuente? El Banco Mundial. UICEF, Banco Mundial. Y el senador, un momento. Senador, senador, senador. Senador, senador. Senador y alcalde, fuente, Banco Mundial. Ahí está la fuente. Le van a pagar igual, tranquilo. Ahí está la fuente. Le van a pagar igual, senador. ¿Le parece bien la fuente? Lo escuchó el carter. Es un hecho falso completo. Falso. Cualquier persona. A ver, mire. Por favor, carquete. No solo miente que está insápido. Tranquilo, papá. Tranquilo. Lo que le quiero decir es lo siguiente. El mayor fracaso, el mayor fracaso de la dictadura cubana es que después de 60 años de dictadura, los cruceros llenos de gordos americanos, llenos de cerveza, buscando prostitución en Cuba, entraron hace menos de un año. Todo el mundo sabe, todos los que hemos visitado Cuba, saben que la juventud cubana se prostituye por un par de zapatillas. Las mismas zapatillas Nike que tiene el dictador, porque él sí las puede tener, pero un joven cubano no las puede tener. Ciertamente todas las dictaduras tienen mérito. ¿No era de la otra marca, de las tres tiras? No. Ah, el buzo de las tres tiras. El caballero cree en la variedad del mercado. ¿Con cuál zapatillas anda? Ando con zapatillas blancas. ¿Cuánto valen esas? Pero no sé si siguieron... ¿Cuánto valen? Esa valen 120 lucas, por mínimo. ¿Pero cómo sabe usted? 120 lucas. ¿Pero cómo sabe usted? La voy a pedir al alcalde. Pero qué mal gusto, hombre, por Dios. Pero a ver, bájate de la moto de nieve, hombre. ¿Cuánto vale tu zapatilla? Bájate de la moto de nieve. Bájate de la moto de nieve. Bájate de la zapatilla y no engañe a la gente. Bueno, Andrés Pascal, Andrés de la zapatilla, Andrés Pascal, Andrés de la zapatilla. Andes a atenderte a un consultorio y tu comuna. Andes a atenderte a un consultorio y tu comuna. No, pero tranquilo, hombre, por Dios. Tranquilo. Anal alcalde, senador. Anal alcalde, senador, alcalde. Andrés Pascal, andé la zapatilla. Tranquilo. Oiga, por favor, yo hablo fuerte, ¿eh? Ya os lo abro.